Hola amigos, soy Juanjo. Gracias por ver otro de mis vídeos. Quería dar las gracias y la bienvenida a todos los nuevos suscriptores. Deseando que vuestro tiempo esté bien ocupado, al menos viendo que consideréis que está bien ocupado, al ver mis vídeos. Bueno, el vídeo de hoy está dedicado a una navaja que es la última que quería presentar de Opinel que tengo y que es la de mayor dimensión. El límite en España, ya sabéis que está en 11 centímetros, esta tiene 12 centímetros y la verdad es que es una navaja que es para completar una colección. La utilizo, pero queda limitado lo que es al ámbito de la casa, de lo que sería el uso en la vivienda. La tengo en esta pequeña funda que aproveché para reciclar una tira de una bota. No tengo mucha idea de coser cuero, la verdad se nota nada más verla, pero está bien conservada y bien guardada aquí. Como veis es del número 12 y como ya se puede indicar por la numeración que tiene Opinel, tiene una hoja de 12 centímetros. La vamos a bloquear y bueno, es una navaja como veis muy, muy, muy contundente, ¿no? Lo que sería ahora mismo desde la virola hasta la típica punta de Opinel, esa punta que va hacia arriba, bueno, pues tiene 12 centímetros, ¿no? La madera, lo que es el cabo de madera ahora mismo, pues tiene desde este extremo de la virola hasta aquí, pues vamos a 16 centímetros. Hacer un total de lo que sería 28 centímetros. Es, pues una pasada. Uní esta, pues la verdad es que en España podemos decir que junto con alguna de 11 centímetros, por ejemplo, yo que sé, alguna albaceteña clásica o una pastora, que también son muy bonitas, pues serían las que más podrían, pues eso, habrá, hay más desde luego. Pero en este tipo de lo que sería de navajas, pues bueno, pues tiene, estas tiene también rivales, ¿no? En la mano, como vemos, pues es muy contundente, ¿no? Yo tengo una mano normal y todavía me sale por ahí un buen extremo, ¿no? ¿Qué es lo que hace con esta navaja? Pues esta navaja prácticamente la podemos utilizar desde, bueno, la clásica que podríamos decir, la estrella de barbacoas y asados, ¿no? Hay otras que también se pueden utilizar para ese fin, ¿no? Y bueno, pues el uso en vivienda, lo que es la fruta, lo que sería ahora mismo esto, tienes que dar explicaciones para partir un melón o una sandía, pero bueno, la verdad que cumple su cometido, ¿no? O en cocina, ¿por qué no? Junto con otras también, algunas grandes cabreteras, puedes decir, bueno, pues preparar comida, preparar carne, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene un grosor bastante curioso de 3 milímetros, ¿no? Se va perdiendo hacia la punta, se va agudizando con esta típica punta aguda, aunque va hacia arriba. Entonces, esto para utilizarlo con madera, pues a no ser que sea para partir un buen trozo de madera o pelar un palo, pues yo la verdad que la utilizo menos. Me gustan más las más pequeñas, 8 centímetros, 10 centímetros, que puedes llegar a sitios y con un trabajo más claro. En la mano es, parece, pues una atrocidad. Pero esto, dado un uso para cazadores, yo no lo soy, pues muy buena, junto con otras también, la de cabreteras, las pastoras clásicas, albaceteñas, pues bueno, hacer un trabajo de despiece, con la carne esta, pues muy bien, este acero carbono se afila muy bien, es tan corta de manera extraordinaria, entonces, bueno, pues se convierte en una navaja que para eso es muy, muy, muy estrella, ¿no? Y muy, muy buena. Bueno, a mí me gusta modificar un poco el cabo, dado que lo permite, lo que es la madera, pero no es necesario, hay navajas de todo tipo, aunque la sopinel es una de las que más se modifican en, yo creo que en el mundo, ¿no? Precisamente por eso. Porque este, estos cabos de madera, pues permiten, pues todo tipo de trabajos, ¿no? Bueno, amigos, yo espero que os haya gustado y que seguís viendo mis vídeos. Hasta luego. ¡Veo!